¡Dale, Sifón! ¡Vení! ¡No te pierdas este programa! ¿El programa? ¡Ah! ¡Lo estabas mirando en tu celular! ¡Sí! Como te decía, con el decodificador digital vas a poder ver televisión digital abierta en tu actual televisor. Además, el decodificador está preparado para recibir la señal digital en alta definición. ¡Sí! ¡Televisión con una calidad de imagen como la de los cines! Me acuerdo que cuando era pichoncito y mi papá me llevaba al cine, me parecía increíble ver que la imagen de la pantalla fuese tan real. Aunque, en medio de la película, hacía alguna que otra preguntita. ¿Por qué tiene un perro? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué cantan? ¿Por qué? ¡Shh! Como te decía, con el decodificador también podemos ver en alta definición. ¡Guau! ¡Se ven todos los detalles! Estándar definición, alta definición. Estándar definición, alta definición. ¡Ja, ja, ja! ¡Y hasta tiene más para ver! ¡Hola! Entonces, ya sea en tu actual televisor, o en televisores preparados para alta definición, o en un teléfono celular, la televisión digital abierta ofrece imágenes de alta calidad. ¿Y cómo está en el aire? Es gratis. ¡Ja, ja, ja! Que si la televisión digital abierta llega a todo el país, en un ratito te lo seguimos contando. ¡Sifón! ¡Mirá qué buena película!